Hola a todos mis amigos poblanos, aquí Lucero para decirles que tenemos una cita este 15 de septiembre para celebrar a nuestro México, para cantar juntos todas estas canciones mexicanas y habrá muchas muchas cosas lindas, así que no se lo pueden perder 15 de septiembre, Puebla, ahí nos vemos Puebla, Fiestas Patrias 2018